¿Qué es el sueldo de los maestros? ¿Qué es el sueldo de los maestros? Si nosotros identificamos este sector que fue quien llevó adelante o quien lleva adelante esta protesta, hay un sector encabezado por Gamboa y hay un sector encabezado por partidos políticos, por el Partido Obrero, donde por ahí la cara más visible resulta de Claudio del Pla. O sea, nosotros no negociamos con partidos políticos el tema salarial porque no corresponde. Tampoco lo podemos hacer en este caso con Gamboa porque él tiene un gremio que no tiene personería jurídica. Nosotros tenemos un acuerdo, y ya lo dijimos reiteradas veces, en el tamo del medio de un escalonamiento que se termina de cumplir en el mes de mayo a pagar en junio. Hasta esa fecha, hasta que nosotros terminamos de pagar el último escalón, el acuerdo de Salta está entre los cinco mejores acuerdos que se celebraron en todas las jurisdicciones en la Argentina, hablando de esto para con el pago de sueldo a los empleados públicos.